Muchas bendiciones, amigas y amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Virgo Solteros. Virgo en el amor soltero. ¿Qué te parece? Bien bonito, ¿verdad? Con la influencia Sol en Casa 3, expresado por los cielos, certificado por la tristeza del once espadas y el cinco espadas, ¿ve? Pero antes quiero decirte que está Sol en Casa 3, Sol Conjunción Mercurio y Mercurio en Cáncer, en el amor soltero, brillando en los cielos y que eso nos trae un cierto conocimiento, una cierta energía para todos los signos. Sol en Casa 3, esperanzas en el amor, Sol Conjunción Mercurio, logrará sacarte las espinas del corazón. Mercurio en Cáncer, tiempo de renovación en el amor. Virgo, Virgo, en el amor solteros. 15 al 30 de junio, la tristeza, once espadas y cinco espadas. ¿Qué te puedo decir Virgo? Se abren los caminos, hay ruptura de los caminos, se habla de separaciones que duelen, se habla de caídas desde el abismo, desde lo alto, ¿ok? Se habla de lazos que fueron rotos, de divorcio, de compromisos formales que se rompieron, que eso te causa desilusión y dolor personal. Pero por encima de eso estarán centradas tus esperanzas en una pasión intensa en el amor, en una pasión que te conlleve a renovar tus vestidos, tus vestiduras, una pasión que te conlleve a sentir la fragancia del amor, usar nuevos perfumes. Y también tus esperanzas como mujer están orientadas a recuperar esa capacidad en la seducción con ese vestido azul brillante que tanto combina contigo, ese vestido rojo, ese vestido negro elegante que te conlleve a la seducción personal. Sin necesidad de caer en tener que ir a un sitio nocturno, no. Simplemente ser seductora en el ámbito de una tienda, ser seductora en el ámbito de un restaurante, ¿ok? Entonces esa seducción te la trae el once de espada que ves en pantalla. Los caminos que se vienen al abismo, los caminos que se rompen, el cinco de espada y la desolación personal. En el amor soltero, Virgo te la da la carta de la tristeza. Visualización creativa para nosotros los de Virgo. Es como que si dejas caer una flor, pero llegan a ti cien mil flores y cada flor representará en esta visualización creativa, Virgo, la posibilidad de que lleguen más de cien mil nuevos amores a tu vida. Y tú tengas la posibilidad de escoger aquel amor que brille con la sintonía de la luz de tu corazón. Visualización tántrica del día. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.